Es americano, es mexicano, pero tiene pinta al estilo italiano Lo miran tranquilo, tan bien preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, así con la plebada, y los rezarazadas Por clave el noventa en la organización Me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, yo voy a regar Seguido amanezco con grupos tomados Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Puro Culiacán Y en California, Las Vegas, Nevada Me ha tocado andar Al fin de la misma, si voy a pasear Guardar de negocios para trabajar Bien por el monte, si es necesario Allá por la silla